hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de sector cómic mx yo soy Amar y esta vez siguiendo con mi desastre de publicaciones de reseñas de vídeo esta vez vengo con el volumen número 5 de batman de verdad no es que tenía que relearlo nuevamente porque como que no lo recordaba muy bien pero bueno aquí está básicamente sigue la misma regla de todos los demás tipo de publicaciones que está siguiendo estos pequeños tomos de 139 pesos contiene el batman 33 37 y el anual número 2 este cómic se publicó originalmente en este formato en marzo de este año 2019 entonces como verán ya tiene un ratito que salió más o menos unos tres meses no poquito más casi cuatro meses pero bueno de qué se tratan estas lo que viene recopilado aquí pues básicamente vamos a ver estas historias la parte 1 2 y 3 de las reglas del combate vamos a ver aquí una aventura de bruce wine aquí esto con no me fascinó la verdad es que aquí el colorista se arrifó de por sí este arte y me gustó mucho no es Michael Janine pero la verdad es que no tengo ninguna queja con el dibujo está a cargo de Joel Jones y el color es de Jordi Viller que la verdad esa mujer la verdad es que en serio está brutal casi todo lo que colorea le sale bien de hecho muchas veces ella termina salvando un mal dibujo que éste obviamente no es un mal dibujo y eso resalta aún más bien simplemente esta secuencia los colores de la cueva y todo la verdad es que está muy bien hecho muy bien explicado y todo y pues aquí vemos a la ex de Batman Talia Angul madre de Demian Wayne que también está como una cabra esa mujer está completamente loca pero bueno aquí vamos a ver esta aventura en donde Batman y Catwoman tienen que ir a buscar a esta niña ya que se le está acosando a Catwoman de algo que ya de un crimen que ya no cometió básicamente es eso ver un poquito esta interacción entre Catwoman y Talia Angul aquí el dibujo me gustó mucho sobre todo el diseño de Talia Angul me encantó muchas veces la dibujaban como una mujer caucásica a pesar de que pues suene a no era caucásica aquí estos de los cambios que sí me gustan porque pues básicamente Talia es una mujer con ascendencia de Medio Oriente y aquí la verdad es que el diseño está padrísimo tiene muy bien delimitada esa diferencia luego la segunda es estas historias de super amigos básicamente es la historia donde sale a una a una velada con Superman muy inusual a una feria y vemos aquí un paralelismo que hace Tom King entre Batman y Superman la verdad muy chistoso me pareció bastante simpático es digamos podría decirse incluso romántico y bonito entonces si a muchos de ustedes no les gusta ni el romance ni lo bonito ni lo novelesco en un cómic entonces definitivamente esto no les va a gustar pero por otro lado si pueden disfrutar este pues digamos un poco de miel pues está bien ¿no? está simpático en Annoldo si me gustó mucho básicamente es pues no sé si tomarlo como un universo alterno en donde Catwoman básicamente se queda con Batman aprendemos cómo se conocen y digamos cómo se presenta Catwoman con Batman dejándole por ahí un ratoncito está brutal porque al final Bruce antes de morir porque spoiler perdón en este Annoldo Bruce Wayne muere dejándolo con su familia atrás de él en su al postrado en su en su cama y al final la verdad es que es muy bonito porque termina como empieza ¿no? pero esta vez el que le deja algo es Bruce a Catwoman ya llegando pues básicamente a la edad adulta a la a la vejez muy muy padre esta historia también igual si no les gusta lo novelesco la miel y todo eso pues igual y mejor pasen pasen de él pero por otro lado si disfrutan este tipo de escritora que tiene el señor Tom King bueno pues una buena recomendación nos vemos en el próximo vídeo de Sector Comic Mx bye bye y